Y bueno pues hola a todos yo soy W W Noticias en un nuevo video en este caso con una pequeña información sobre sin cara Hay muchas personas que saben esto pero también hay muchas que no y por favor en este video no me vayan a comentar Eso ya todos lo saben, mejor haz videos de algo que sea nuevo, que si, que sea necesario No me comenten eso porque hay mucha gente que en realidad no sabe esto y yo me he dado cuenta de eso En comentarios de Facebook, en comentarios de Youtube, en comentarios de Twitter, en varios comentarios Que la gente no sabe sobre esto así que este video es para informarles de una vez que pasó con sin cara en WWE Bueno como ustedes saben Místico es un luchador mexicano, un luchador que resaltó en la lucha libre mexicana por bastante tiempo Y bueno en 2011 llegó a tener contacto con WWE y firmó un contrato y pues se tuvo que cambiar el nombre a sin cara Y él es el primer sin cara y el verdadero y el único sin cara que, el primer sin cara que ha existido en WWE Y él estuvo pues, tuvo varias oportunidades por el título en pareja, el título intercontinental, por el money in the bank Pero al final de cuentas no desarrolló el idioma inglés Por lo cual WWE decidió pues retirar a sin cara en 2014, en enero de 2014 para ser más específico Y lo reemplazaron con otro sin cara que sabía hablar inglés Y ese sin cara era único, el que hizo de sin cara negro en alguna ocasión Entonces ahorita el que está de sin cara con lucha dragons es único Por eso está medio regordete, tiene tatuajes Y él es sin cara, como el sin cara número 2 El verdadero sin cara ahorita está en una empresa de lucha libre mexicana Que es la más importante en México y es triple A Con el nombre de Místesis Se cambió el nombre de sin cara Y pues ahora es Místesis Y está ahí junto con Alberto del Río y con Rey Misterio Pero para que quede claro Sin cara, el que está ahorita con Calixto en lucha dragons No es el verdadero sin cara Es el sin cara número 2, el sin cara copia Se podría decir así, no es el verdadero Si quieren ver al verdadero sin cara Pues ya les dije, está en triple A Y se llama Místesis Esto ha sido todo, es un video cortito Solo para informarles lo que pasa Porque ya les dije, hay muchas personas que se confunden con esto Que no saben lo que pasa con sin cara Pero lo vuelvo a repetir para que quede claro El verdadero sin cara El primer sin cara Místico Está ahorita en triple A Así que esto ha sido todo Espero que les haya informado A los que no sepan A los que ya sabían Pues les regalenme un me gusta ¿Qué piensan sobre que WWE está usando a un sin cara? Que no es el verdadero Que nada más tiene el nombre Y pues Pues que piensan de eso, ¿no? Y ahora sí me despido Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y recuerden que el campeón está aquí Adiós